El asesino de Roca que no valen la pena. Yo lo lamento por las personas que por ahí los siguen y demás, pero hay testimonios en el archivo de La Nación donde hay escritos y son cosas comprobables. Porque uno puede decir, ah, no, pero eso fue algo que inventaron, que pusieron en los libros. No, 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 es una cosa real. Entonces, por eso respeto tanto a los aborígenes, a los tobas y además, ahí en La Plata, por ejemplo, hay lugares de barrios tobas. Y decir, porque más de ayer uno los tiene como bienvenidos, obviamente, porque para mí son un orgullo. Pero digo, ¿por qué están como en reducciones? Si ellos son ricos, ricos en cultura, tienen de todo, tienen tierras, tienen nada. Pero ¿por qué están ahí? Porque les sacaron las tierras en donde pertenecían. Los guaraníes, las cataratas. ¿Y quién son las cataratas? Las cataratas del Iguazú son de los guaraníes. Y uno quisiera ver ahí a los guaraníes, pero no. Va y lo único que ves es turista. En el sur también los trencitos que pasan por reducciones. Y son cosas terribles. Ariel, tu arraigo a la comunidad mapuche es muy fuerte. Y vemos que tenés numerosas fotografías de la familia que vamos a mostrarles a los televidentes. Sí, acá por ejemplo tengo el de mi abuela, Lucrecia Calfucurá, que también todo esto también es como para un honor a ella que murió pobrecita casi en la pobreza, siendo descendiente de un jefe aborigen que comandó Pampi, Patagonia, entero. Un país entero era de ellos. Y falleció pobre santa casi en la pobreza. Entonces en honor a ella también tengo. Y ahí tenés otra, mirá. Sí, acá tengo una foto de Seferino que es una copia a color. Sí, esta es de Seferino, una múncura. Y están en Turín, donde Seferino, a ver si lo podés con la lapicera. Vos me indicarás. Sí. A ver, acá. 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 Ahí está Seferino en Italia con todos los sacerdotes de Turín. Cuando llegué ahí es como que trataba de comenzar una carrera sacerdotal. Es como que lo tenían después del Papa. Él, Seferino en la múncura, estuvo con el Papa Pío IX y le regaló una medalla. Seferino le dijo unas palabras y le regaló una piel de quillango. Lo llevó el Monseñor Cagliero hacia Italia cuando pasó eso para cambiar de aire. Él tenía que viajar a Italia, al Vaticano, y lo llevó para cambiar de aire a ver si se podía recuperar de esa, que después se desotó en tuberculosis. ¿Y qué cuenta la familia y la tradición acerca de cómo se produce este vínculo fuerte entre Seferino en la múncura y la religión, la fe? Y en mi familia, y la familia está feliz porque es como que te decía hoy, el Seferino es como un broche entre los buenos de los blancos, entre comillas, porque nunca hay diferencia. Claro, somos uno solo y, mejor dicho, entre las dos culturas. Claro. Entonces siempre, y hay mucha gente que por ahí está en desacuerdo y dice, pero cómo, pero cómo, durante la identificación por ahí había aborígenes que estaban en desacuerdo y que Seferino sea beato porque dicen que los blancos fueron los que avasallaron la otra cultura. O sea, pero Seferino no iba a eso. Seferino cuando decía amo a la madre María, a la madre María Auxiliadora y quería tanto a Dios y demás, él se fijaba en lo bueno de la realidad. Él quería hacer bien a la gente. O sea, no se fijaba en si el papa tenía una tiara de oro o si esto tenía esto. O sea, él iba por lo bueno. Después lo otro, él no tenía la culpa de las costumbres de los demás. Pero en general, mi familia como lo toma desde ese punto, desde ese punto de las buenas acciones, de la ayuda hacia el prójimo y demás, siempre estuvimos de acuerdo y fue un orgullo verlo ya beato. Porque yo no puedo creerlo, es increíble tener sangre de un santo. Porque ahora va a ser San Seferino, si Dios quiere. Ahora, ¿cómo surgió el Seferino esta fe tan fuerte? La fe de Seferino fue algo raro porque él se crió en la tribu de los Kalfukurá y Namuncura y después fue pasando el tiempo y era como que la gente le fue viendo algo especial en él. Entonces después el primer rasgo que surgió fue el querer hacer útil a la raza tan chiquitito y querer hacer útil a su gente. Entonces de ahí después la gente, Manuel Namuncura y demás, fueron llamando a los contactos que tenían como al presidente de la nación, a los ministros y demás para que lo pudieran ayudar. Y hoy en día, digo, por ejemplo, el gobierno que yo quiero conocer a Cristina Kirchner en persona y que si existe la posibilidad y nos están escuchando, si existe algún político o alguien que me pueda acercar a Cristina Kirchner para hablar con ella, les agradecería porque como lo hicieron Manuel Namuncura o demás de mi familia en su momento con Luisa Espeña y demás, yo como familia de un emperador que gobernó más de 40 años y que no gobernó ni uno ni dos, sino 40 años democráticamente por millones de caciques y eran millones y millones, también me gustaría hablar con la señora Cristina Kirchner. Y aquí justamente vemos, vos hacías alusión a una familia que estuvo en la Patagonia, que eran los príncipes de la Patagonia, ¿no? Sí, príncipes de la Patagonia. Inclusive, esto sabés dónde lo sacaron, en el príncipe de la Patagonia, de Miaki Increíble, en Italia. En Italia, cuando él fue llevado por Monseñor Cagliero, ahí lo llamaron el príncipe de la Patagonia. Le regalaron una medalla, el Papa le regaló una medalla que era propia para los príncipes. Inclusive, habló de él como un gentil hombre, la reina Margarita de Saboya. Y bueno, siempre fue un orgullo de él. Y además, Ariel, te has dedicado, como decíamos al principio, a investigar toda su vida. Vemos acá una carpeta que nos gustaría que la mostraras, en cuanto a sus fotografías y documentación que tenés. Acá, esta carpeta muestra más o menos, es una mezcla, bueno, esto por ahí no lo pueden tener. Pero bueno, son historias de por qué uno es familiar de Seferino de la Mucura. Y ahí empiezan documentos de mi padre, es como un árbol genealógico, en documentos. Con documentos de 1891. Hay unos manuscritos también. Claro, manuscritos, ya que son de época, que son medios ilegibles, que tenés que tener más paciencia. Pero que corroboran el hecho. O sea, hay documentos acá de mi familia, he sacado el registro provincial de las personas. Que datan de una fecha donde, por ejemplo, Seferino no había nacido o estaba por nacer o tenía 15 años. Entonces ya es como que te das cuenta que ahí ya... Una llave, era toda mi familia, estaba en contacto con ellos. Después, acá, bueno, una nota de Walter Schiller, que fue uno de los que trabajaba en el Museo de Ciencias Naturales, que era un alemán, que hacía reuniones con mi familia, que vivía a la vuelta. Porque la historia más cercana es, cuando el cacique Calfucurá fue derrotado en la última batalla de San Carlos, que yo nunca digo que fue derrotado porque él luchó hasta los 100 años. Imaginate una persona de 100 años. 100 años tenía. 100 años tenía cuando falleció el cacique Calfucurá. Así que no fue derrotado porque no puede derrotar una persona tan anciana. Pero luchó hasta los 100 años. Bueno, él murió y los hijos fueron corridos. Manuel Namuncura quedó en Neuquén y un Calfucurá vino a Calaplata, a la vuelta del Museo de Ciencias Naturales. Y ahí hacían reuniones y demás, que en ese momento estaba Martorell, que era un pintor italiano muy famoso, y quería retratar a los Calfucurá. Entonces fue un, suponemos, un tío abuelo mío y, bueno, y se retrató él. Y es la imagen que ustedes ven, que se llama Criollo 1888. Es un familiar directo mío, que es el fundador de mi familia. Está en el original, está en el Museo de Ciencias Naturales. Lo pueden ver en muchos libros. Esta está muy chiquita, ¿no?, para mostrarlo. Sí, pero podemos mostrarlo también. Mientras tanto seguimos hablando, Ariel. El Criollo 1888, acá al lado. Estamos viendo ese chico. Es aproximadamente cuarta generación. Acá, este es la obra de Criollo 1888, que es un pariente mío que vivía a la vuelta del museo. Y, bueno, fue retratado por este pintor italiano. Y actualmente la obra está en el Museo de Ciencias Naturales, donde también aclaremos que están los restos de Calfucurá, que están custodiados por nosotros como familia. Pero, bueno, es una cosa, una barbaridad que todavía está en el museo. Porque nosotros necesitamos que tenga sepultura. Por eso te decía lo de Roca, que no pudo tolerar ver una escultura de Roca. Roca fue el que profanó la tumba de Calfucurá, que tenía santa sepultura con toda la ceremonia mapuche y demás. Y fue profanada, la rompieron todas las pertenencias, estaba enterrada con platería, con todos los ponchos y demás. Fue todo saqueada y los restos de Calfucurá están actualmente en el Museo de Ciencias Naturales, el cual nosotros hicimos un reclamo. Yo fui personalmente al Museo de Ciencias Naturales a hacer un reclamo, pero todavía no hice lo formal que es con papeles. Pero yo personalmente estuve hablando con ellos y saben que yo, como familiar, estoy reclamando a los restos para que tengan una sepultura como corresponde a un presidente de una nación que, bueno, que nosotros, a pesar de que están ahí, estamos custodiándolos. O sea, como... Ariel, de toda esta investigación que has realizado durante tantos años, ¿cuáles son las cosas que más te han impresionado de Seferino Namuncura? Y de Seferino Namuncura lo que me ha impresionado fue los milagros, la escucha que tiene Seferino, por ahí a alguno le parece raro, la escucha que tiene Seferino para su familia y para lo suyo y para la gente que le pide. Me sorprendió la caligrafía que tenía a tan corta edad y... ¿A qué edad aproximadamente? Tenía tan buena caligrafía. Y a los 17, por ahí, 17, sí. Y bueno, son tantas cosas, pero lo fundamental son eso, sobre él, la escucha que tiene para con lo suyo. El ser tan chiquito y pedir que quiera estudiar. Vos pensá toda la vida mapuche y de conflictos que tenían después con la otra cultura y demás. Y él siempre se mantuvo como neutral, nunca tuvo odio contra nadie y simplemente quería hacerle el bien a la raza. Entonces, una persona tan chiquitita es como que me sorprende que tenga tantas actitudes. Y bueno, hay tantas cosas ahí que... Después me sorprende tanta gente que me llama y me pide oraciones. Yo le aclaro a la gente que me ha llamado que yo se las rezo, porque yo soy católico. Siempre digo, no soy perfecto, pero lo fundamental es que no hago mal a nadie y que siempre me gusta el bien de todos. O sea, porque la vida es corta y no hay razón de que nadie esté mal. Entonces, es como que... Como que le agradezco a Seferino que escuche tanto, porque yo tengo... Además, yo con respecto a las amistades, no soy de comentarlo, porque simplemente me gusta que se cumpla. A mí me ha pasado que a amigos míos le han pasado cosas muy lindas, muy lindas y muy grandes. Y le estoy eternamente agradecido a Seferino, porque yo nunca le cuento a los amigos si estoy pidiendo por algo de ellos. Pero bueno, la cuestión es que le pide que se cumplieron, se cumplieron. Entonces, como que estoy feliz. Bueno, hay personas también conocidas. Y la devoción por Seferino surge primero dentro de la comunidad mapuche y luego se expande o es al revés? ¿Cómo es la devoción por Seferino? ¿Se genera primero dentro de la comunidad mapuche o se genera fuera de la comunidad mapuche primero? Y primero, yo creo que el granito arena se da en la tribu, porque Seferino, o sea, todavía no habían llegado ni los salesianos, ninguno de la otra cultura, pero ya tenía esas características de personita especial. Entonces, y después de ahí, cuando llegaron los salesianos y fue estudiando, que no significa que por haber estudiado, significa que sea así. Es una cosa por naturaleza. Santo puede ser todo el mundo. Eso está bueno decírselo a los televidentes, que lo ideal es que todos seríamos. Seferino es un ejemplo y que todos deberíamos ser así. No es que es algo para una sola persona y que sí es como alguien así, intocable y él solo es. No, sino que tanto Seferino como David y demás quisiera que todo el mundo sea así. Pero bueno, y después se fue generando toda la devoción por la gente por todo lo que se generó. Hoy en día, hoy en Chinpay, ustedes si llegan a ir ahí, bueno, ahí ya no sé qué hora será, pero hoy en el peregrinar a Chinpay, que es la cuna de Seferino, que hay gente que llega de todos los puntos del país, llegan a caballo caminando de aquí y de allá, y es increíble. Y otra de las cosas que me sorprendió de Seferino y de su tierra es que yo cuando estuve en la beatificación fui dos días antes porque estaba desesperado por ir ahí. Entonces, después que llegué ahí y no había nadie, estaba ahí, pero yo sentía tanta paz. Y después me fui a recorrer todo y yo estaba como, sentía que esa era como parte de mi tierra también. Y después, cuando fue la beatificación, que fue un mundo de gente, estuvimos con el enviado del Papa, Tarcicio Bartone, estuvimos en la cena y demás, que yo fui como simple familiar por naturaleza, porque nosotros salimos de Seferino, somos de la familia, pero no somos de institución, ¿entendés? Entonces muchas veces como que te dicen, ah, no, pero si no, pero ¿cómo? ¿Y dónde tenés la credencial de tal lugar? Y digo, no, pues yo soy nada más, nací así, somos de la familia. Y la cuestión que fui, bueno, fui acá, fui allá, y bueno, terminamos cenando con el enviado del Papa y demás. Y bueno, y ahí vuelvo a esa de la paz que me generó. Después terminó la beatificación y de un día para otro volvió la paz, porque se fueron todos, cada persona a sus lugares de origen, pero qué increíble. Y después de lo que me pasó raro, es que yo iba caminando por ahí para ver el valle, y todo, una vez me quedé dormido ahí en un valle, de ahí también, otro de los momentos donde sentí tanta paz. Y en un momento había como unas piedras, un lugar con cruces, no sabía qué era, pero me llamaba la atención por la arquitectura y todo, y después fui leyendo las... ¡Qué increíble eso también! Porque fui leyendo las lápidas y era un cementerio de chiquitos, de criaturas, sí. Y eso me sorprendió también, porque digo, como sin quererlo uno fue... Me parece que Seferi obviamente la recé para las almas. Eran también de años, no sé, de mil o... Ponerle mil ochocientos, noventa o... Y eran criaturas, pero me sorprende que yo piense, quién sabe, capaz que Seferi no guía, como para que uno, no sé, porque estaba abandonado, o sea, nadie le dejó una flor, nadie, nada. Fue con la cuestión que le dejé. Y eso me sorprende también, de Seferi no... Hay miles de cosas que van surgiendo, que uno le dice, este es Seferi no... Él nació en 1886, murió en 1905, ¿te sorprendió que haya vivido tan pocos años siendo una persona tan buena, tan... Sí, eso es triste. ...generosa con la sociedad? Sí, sí, me sorprende, porque es triste, pero bueno, yo no sé, capaz que Dios quiere ángeles para cuidar o para conceder cosas a los demás. Pienso que es así, porque si no, como que no se entiende, tan chiquito y tan dado. Pero yo pienso que el... que pasó lo que pasó, porque no es una justificación, pero si no es que Dios quiso un ángel para que cuidara a los demás, para que cuidara a las criaturas, también uno ve... para proteger a otras, ponerle el caso a esta chiquitita de... que estuvo en un... la que estuvo en el... Eferma. Claro. La que llevaron al amor, ¿cómo se llama? ¿La ni viste esa? Milagros. 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 Milagros, sí. Los milagros también son cosas que... pienso que Seferi no es como un protector de todas esas situaciones. Es enfermón, en realidad. Sí, se enfermó de sí, de tuberculosis. Sí, sí. Y cuando estuvo acá, o sea, los sacerdotes... en un momento vieron que a ver si podía cambiar de aires y lo llevaron a... a Italia, a ver si podía cambiar. Lo triste también, y otra que tiene unas raíces así impactantes, es de la imagen de cuando... se enteró el cacique, Manuel Lamuncura, que él luchó hasta las últimas consecuencias para lo suyo y demás. Pero... pero qué duro un cacique con toda la fortaleza que tiene que le digan su hijo falleció, tan chiquito. Y él quería hacerlo estudiar también. Entonces lo llevaron y tal y hablaron con el presidente y demás. Y la cuestión que Seferino ahí después se enteró que... Y ahí es la primera vez que el cacique Lamuncura lloró por su hijito. Ariel, te agradecemos muchísimo toda esta hermosa historia que has contado de Seferino Lamuncura. Sos un descendiente directo, nadie mejor que vos para contarlo. Además, se nota tu franqueza, tu sentimiento hacia él que es muy fuerte y mucho más en esta fecha donde se cumple el 126 aniversario de su nacimiento. Ahora nosotros en Crónica Televisión... ¿Puedo dejar el...? Sí, cómo no. Bueno, no quería dejar por los dudos para la gente. El teléfono es 0, 2, 2, 1, 15, 5, 4, 4, 3, 4... Reiteramos. Primicia de Crónica Televisión. Salvaje asesinato de octogenaria.